Los madrileños no han querido esperar para recoger los test de antígenos gratuitos que desde este miércoles reparte la Comunidad de Madrid en la red de farmacias de la región, muchas de las cuales registraban colas a primera hora de la mañana. Están todas las farmacias igual, entonces esta es la tercera farmacia que recorremos, o sea que desde que han abierto. Desde las nueve y media esperando una cola tremenda y a las diez en punto ya no tenían. Tras varios días con dificultades para comprar estas pruebas de autodiagnóstico debido al fuerte incremento de la demanda, este miércoles se ha comenzado a dispensar un test de antígenos gratuito por persona. Es verdad que la demanda es altísima y hay problemas logísticos, esas cosas que van surgiendo y que se van subsanando. Pero ahora mismo las 3.000 farmacias de Madrid todos tenemos test, lógicamente seguramente agotaremos porque, repito, la demanda es una demanda altísima. La Comunidad de Madrid retrasó el inicio del reparto de test debido a problemas de suministro con los proveedores. Y finalmente la primera partida de este material llegó este lunes a la región.